Hola, hola. Oigan, les quiero avisar que este miércoles 15 a las 8 de la noche voy a hacer un Face Live desde la página de 6 producciones, ¿ok? Para que estén pendientes. Arroba 6 producciones, porque vamos a platicar de mi concierto que voy a tener en Ensenada. Pero la transmisión va a ser desde la página de 6 producciones. Arroba 6 producciones, ese es el Face. Y les voy a dar detalles de lo que va a ser esta noche reservada especialmente para ustedes en las bodegas de Sala de Tintos de Santo Tomás, ¿ok? Les voy a cantar algunos pedacitos de algunas canciones. Y sobre todo los voy a invitar a que se gasten su quincena conmigo. A que compren sus boletos este día 15, aprovechando la quincena. Y a los que compren sus boletos les voy a tener alguna sorpresita preparada para ustedes, una sorpresita especial. ¿Ok? ¿Les parece bien? Bueno, entonces, acuérdense, este miércoles, transmisión en vivo desde el Face de 6 producciones. Arroba 6 producciones a las 8 de la noche. Ahí nos vamos a ver, ¿ok? No voy a transmitir desde aquí, desde mi página. Voy a transmitir desde la página de 6 producciones. ¿Ok? Porque el 24 de este mes voy a Ensenada. El 24 de junio me presento en bodegas de Sala de Tintos de Santo Tomás. Va a estar un aplauso para Jesús Israel que ya tiene su boleto para Ensenada. ¿Quién más ya tiene su boleto? Comprenlos luego, luego. No se esperen al último porque no va a haber nada dos por uno, nada de eso. ¿Ok? Hay que comprar su boleto con tiempo, apartar sus lugares. Va a estar muy, muy padre. Va a ser un concierto diferente, muy nice, la verdad, muy padre. Va a estar increíble. Y pues la mezcla de Ensenada, Vino Tinto, mis músicos y yo cantándoles con su compañía me agrada muchísimo. Yo creo que nos la vamos a pasar muy, muy padre. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo nos vemos? A ver, ¿cuándo les dije que nos vamos a ver? Face Live. ¿Cuándo? Díganme. El miércoles, este miércoles 15, tenemos una cita, este miércoles 15 a las 8 de la noche, transmisión desde el Facebook de arroba 646 producciones, arroba 646 producciones, desde ese Face voy a estar transmitiendo, ¿ok? No desde aquí, desde el mío, desde la página de ellos. Gracias, querido René, me dice, te quiero mucho, Miriam, ahí estaríamos contigo apoyando. Muchas gracias, René, gracias por tu cariño y por tu apoyo. Y vas a ver que nos la vamos a pasar muy, muy padre. ¿Ok? No, Ale, el viernes no, el miércoles, el miércoles. A ver, ¿hoy qué es? Ah, chinga, el miércoles es 15. No, aquí estamos. Hoy es 13, entonces es el jueves. Es el jueves, perdón, ya la cajeté y la embarré. El jueves 15 voy a transmitir desde el Face de arroba 646 producciones, arroba 646 producciones, ¿ok? Para que se conecten a las 8 de la noche, estén pendientes. No, el miércoles no es 14, me equivoqué, es el jueves. El jueves 15 es cuando voy a transmitir. El jueves 15 a las 8 de la noche, en el Face de arroba 646 producciones. Esto es una grabación. Esto es una grabación. Repito, el jueves 15 a las 8 de la noche, en el Face de arroba 646 producciones. Es que esta camioneta se va moviendo mucho. Ándale, sí, el jueves 15, eso exacto. Sí, por eso decía que el jueves 15. Ok, alright. Bueno. Pablo Paulín dice que está viendo mis presentaciones. Mejor verme a ver en Cuerpo Presente, en vivo, en Ensenada. Ahora, no, tienen que poner el Facebook de 646 producciones, es arroba, y luego la palabra 6. Ay, ¿cómo es? A ver, métete. Arroba 646 producciones. Exacto, es con letra primero, es 6 con letra, y luego 46 producciones. Es arroba, 6 con letra, 46 con número, producciones. Ese es el Facebook. De ahí es donde voy a transmitir. Ok. A ver, escríbanme cómo es para decirles a ver si sí. A ver si sí es así. Este jueves, este jueves 15. A ver, póngale. Saludos a Raúl, muy pronto, paisano, muy pronto en Monterrey, con favor de Dios. Un saludo a Mau, a Candy, a Martín, a Pablo Paulín, que va a ir el 24 de agosto al Auditorio Nacional. A Cristian Flores, Karina Rivera, no, no es, es arroba, 6 con letra, 46 con número, y luego producciones. Un saludo para Manolo Sánchez, eso, así, muy bien, David Tellez. Arroba 646 producciones. Yamil, no, Yamil, así no, es, ¡chincudo! Es, arroba, 6 con letra, 46 con número, producciones. Saludos a la mamá de Dani Cuevas, un besito, señora bonita. Así, Isaac, arroba, 6, 46 producciones, muy bien. Te falta el arroba, Ale, Ale Sarmiento, arroba, 6, 46 producciones. Arroba, 6, 46 producciones, este jueves, 15 a las 8 p.m., ¿ok? Y muy pronto voy a estar transmitiendo también desde mi canal de YouTube. ¿Ok? 6, 47, no, bolita, 6, 46. ¿Cómo que 47? Arroba, 6, 46 producciones. Pablo dice que no lleva arroba, pues así yo lo busqué y así está. Arroba, 6, 46 producciones. Mira, chécale, chécale. Y si no está así, me dicen, porque si no, ando, la ando cajeteando. Sí está así, ¿verdad, el Facebook? Ya lo checaron. Díganme, díganme. Sí, ¿verdad que sí es así el Face? Ya tengo boleto para el Lunario. Ah, chinga, si no voy a estar en el Lunario. Será del pasado. Un saludo para Rogelio. Para Carlito Saco. Saludos desde la oficina. ¿Verdad que sí es arroba, 6, 46 producciones, Carlitos? Saludos a Jazz, Alex Sarmiento, Viridiana, Pablín. Sí, es que sí lleva, Yamil. Chécale, chécale para que veas. Mi canal de YouTube. En este momento, no tengo el dato, pero lo checo y les digo. Otro día voy a transmitir desde mi canal de YouTube. Que no lleva arroba, dice. Bueno, que le pongan 6, 46 producciones, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿ok? Y les voy a adelantar más o menos qué onda. La idea es ese día invitarlos a que me acompañen a Ensenada porque ya falta bien poquito. Es el 24, ¿ok? Los invito a que se gasten su quincena conmigo. De verdad que no la van a desaprovechar porque se la van a pasar muy, muy bien. ¿Ok? Bueno, sí, yo también yo quiero estar sola en mi tierra en Monterrey y espero que sea muy pronto. Me gustaría estar en algún teatro. ¿Ok? Que no, que no lleva arroba. Bueno, entonces 6, 46 producciones. Sí está bien, ¿verdad? Ah, dice que mi canal de YouTube es Miriamontecruz Bebo. Con quiera se los confirmo. Ok. Bueno. No importa que estén lejos de Ensenada. De verdad que, aunque estén lejos, agarren un avión. Busquen así alguna promoción en avión para irse a Tijuana. Y ya de ahí se van a Ensenada. Porque, la verdad, va a estar muy padre. La verdad, va a ser un concierto diferente. Todos los conciertos son diferentes. Ninguno es igual porque ustedes lo hacen diferente. Sí te voy a dar foto, Miguel Galindo, si vas. Pero, de verdad, tienes que ir. Y me voy a tomar foto con ustedes. Antes, también hay o hubo una promoción para convivencia también. Claro que me acuerdo de ti, Jeme. Un saludo para ti y para tu Jeme. Saludos desde Nueva York. Ándale, Jesús Israel. Vente desde Nueva York. Va a valer la pena, te lo prometo. Un metropolitán para festejar la quinceañera. Así estaría bueno. Bueno, pues entonces, un beso para Alberto Durán. No, no se pierdan el Facebook Live que voy a tener este jueves quince a las ocho de la noche. A ver, ¿a qué hora salen del trabajo? Porque la cosa es que ya hayan salido del trabajo y que ya se hayan desocupado y todo. ¿Sí está bien a las ocho? Díganme rápido, córranle. Que ya me voy a ir. Díganme, ¿a las ocho está bien? Díganme, el jueves quince a las ocho. Díganme si está bien a esa hora. Un saludo y un abrazo para Rafael Villalobos. Saludos a Michael, a Michelle desde California, a Fabi, Ingris. Nos vemos en el auditorio. Entonces, un saludo a mi Paquita. ¿Cómo que a mi Paquita? Yo no soy Paquita la del barrio. Soy Miriam la del barrio. Oigan, a las diez es muy tarde, Carlos. Díganme la hora, pues. ¿A qué hora? Díganme. ¿A qué horas ya se desocupan? Que salgan del trabajo y todo del carro. El trabajo. ¿A las nueve? Ok. Entonces, el jueves a las nueve. Jueves quince a las nueve. Nos vemos en Face Live en la página de 646 Producciones. ¿Ok? El jueves quince a las nueve de la noche en el Face de 646 Producciones. Voy a hacer Face Live. Y les voy a platicar de todos los detalles de este concierto que voy a tener en Ensenada. En las bodegas de Sala de Tintos. En las bodegas de Sala de Tintos de Santo Tomás. ¿Ok? Sí, a las nueve. Ya quedamos que a las nueve. A las nueve. ¿Ok? Bueno. 847 dice. Bueno, pues les mando un besito, un abrazo a todos. Y nos vemos el jueves quince. Eh, no se vayan a gastar la quincena. Guárdenlo. Guárdenla para que se la gasten conmigo. ¿Ok? Bueno. Les mando un besito.